Te recibes novemas y le darás a mamá, si no, después de ese hito no le das a mí, pero es calladito, así que lo que está, ¿ya? Este es mi padre. La tía se esconde, está grabando. ¿Quién te hace quitar el pan? ¡Y a Cami, ven a comer! ¡Ya, espérate! ¿Es Cantito de Aurea? ¿Viste al camino? ¿Por qué o 10? ¡Esta panita! ¿Allá hay Juan? ¿Señor, no? ¿Nas hiciste un hotel? ¿Señor, no? 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 ¿Señor? ¿Señor o no? ¿Señor? Eh, creo que vas a engordarte porque va a salir mucho, 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 mucho. No sé por qué trajeron mucho cuando todos los días, pero claro, es que gordas con el mal. ¡Ah! Los gallitos. ¡Ahí está! ¿Compraste esto y todo? Siguiente, siguiente Siguiente, siguiente Siguiente Oye, ¿por qué no da mucho panetón? No lo sé ¿Por qué me da panetón? Que le pase lo que hace así Ay, no pasa lo que hace así Ay, no pasa lo que hace así Ay, no pasa lo que hace así No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ya, pa de talla ¿Vale, si tú? Que que de poco vieron traiga Jajajajaj ¿Vale? 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 Malviéndolo, no te escucha Jajajajaj Tampoco No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Este día de la mamá Che no quiere